Este fin de semana la Alcaldía de Saravena celebra los 44 años de su municipio. El alcalde Wilfredo Gómez dio a conocer algunos detalles de la programación durante estos dos días de festejo. El municipio de Saravena este fin de semana conmemora los 44 años como municipio. El alcalde de esta localidad Wilfredo Gómez presentará una serie de artistas con motivo de los cumpleaños del municipio más joven del departamento. A invitarlos a este cumpleaños número 44 de nuestro bello y hermoso municipio de Saravena. Estamos felices los aravenenses porque podemos celebrar en conjunto como comunidad y como dice nuestro eslogan, unidos en las diferencias. Tenemos actividades culturales, tenemos cabalgata, tenemos carrozas, tenemos reinado, tenemos programado con el señor gobernador, con los diputados y con todos los concejales e incluso todos los alcaldes que van a ir a acompañarnos allá a hacer actividades de reconocimiento de unidad, de unidad departamental para seguir trabajando juntos en pro del departamento de Arauca que es como debe ser. El burgomaestre manifestó que los cumpleaños se celebrarán los días 8 y 9 de febrero del presente año. Esto se celebrará el próximo 8 y 9 de febrero, o sea el próximo sábado y domingo. Allá Saravena los espera con las manos abiertas, allá tenemos artistas reconocidos de talla internacional como Diego Daza, tenemos artistas locales, regionales e internacionales, también habrá música, el folclor llanero como reconocimiento propio de que somos araucanos, también habrá carranga porque usted sabe que a la gente en el Piedemonte le gusta mucho la música carranguera, pero también habrá música vallenata, actividades culturales, danzas, habrá integración de todo el folclor que se puede expresar en el territorio araucano. Pero tendremos algo que nos gusta mucho a nosotros los llaneros, los caballos, las cabalgatas, que es el reconocimiento al sector productivo, al sector agropecuario, que es el ejercicio que hacemos nosotros como llaneros y por eso también tendremos nuestra participación los caballeceros, porque amamos el sector agropecuario, pero también porque amamos a todo el territorio araucano. Así que todos cordialmente invitados, 8 y 9, a celebrar el cumpleaños número 44 del Piedemonte Araucano, del municipio de Saravena. De otro lado, el alcalde de Saravena, Wilfredo Gómez, señaló que el plan de desarrollo se viene construyendo articuladamente en su municipio. Hemos tenido un plan de desarrollo articulado en las comunidades, hemos ido a comunidades indígenas, con comunidades afrodescendientes, con deportistas, con cultores, con el sector salud, hemos estado haciendo las mesas en todos los puntos. Yo creo que ya vamos en un 80% de la construcción del plan de desarrollo unidos en las diferencias en el municipio de Saravena. Agradecerle por este medio a todos en Saravena, porque se han puesto la camisa, porque todos estamos de titular y cuando usted está de titular tiene que no dejarse banquear. Así invito a todo el pueblo araucano a que construyamos ese plan de desarrollo departamental, construyendo futuro del doctor José Facundo Castillo Cisneros, para que se vea reflejado en un futuro para todos, con ese desarrollo que soñamos, un futuro donde las personas vulnerables y toda la comunidad se sientan representados. Pero no será si no nos vinculamos en ese proceso de formulación. Con artistas, cabalgatas y caravanas se celebran los 44 años del municipio más joven del departamento de Arauca como lo es Saravena.